¿Difúcil? ¿Un empate contra el Departamento Español? ¿Qué pasó? Nada, la verdad que un partido malo, tendríamos que haber ganado. ¿Cómo ves y te pareció que faltó una falta de compañerismo, de juego en equipo? No sé, la verdad que hacer un análisis en caliente me parece que no está bueno. Habría que ver el partido de vuelta en la semana y sacar conclusiones. La verdad que no hay una explicación lógica como para decirte por qué no se ganó. La verdad que tendríamos que haber ganado porque de local con Español no podríamos ni siquiera perder un punto. Pero bueno, nada, quedará trabajar en la semana, hablarnos entre nosotros y dejar de ir atrás de estos resultados porque la verdad que necesitamos ganar urgentemente. Decía Finerori hace un rato con nosotros que se complicaba cuando el equipo perdía la memoria. ¿Ustedes perdieron? ¿Es así? ¿Se perdió la memoria de los partidos que Chicago, o la racha inmigra que tuvo y de partidos a favor? ¿Se perdió ese conocimiento y lo bien que se jugaba? Y a veces cuando por ahí no se te dan los resultados uno va perdiendo confianza. Creo que contra Atlanta se había hecho un buen partido. El otro día también contra Santelmo fuimos superados en algunos momentos, pero a lo largo también podríamos habernos llevado el triunfo. Y la verdad que darte una explicación ahora te estaría mintiendo porque hoy entramos al vestuario, nos miramos la cara y no lo podemos entender lo que pasó. Bueno, las últimas dos, ¿cómo ven esto a cara al reducido? No, creo que estamos a tiempo todavía. Me parece que nos tenemos que mentalizar y empezar a fijar cuáles son nuestros errores y empezar a corregirlos de una vez por todas. Porque todavía estamos a tiempo y un partido así en el reducido nos deja fuera y la verdad que me parece que hay equipo, hay trabajo para sacarlo adelante. Muchas gracias. A vos, chau.